Este año Coahuila enfrentó la peor temporada de incendios forestales en décadas. El fuego consumió más de 317 mil hectáreas en distintos municipios durante 64 días. Finalmente los combates tuvieron éxito y los incendios fueron liquidados en su totalidad. Tenemos ahorita ya controlados el 100% de los incendios que azotaron en estos últimos dos meses a Coahuila. Hasta este martes se mantenía activo el último frente de fuego en la Sierra de Musquis, pero las cuadrillas de brigadistas trabajaron día y noche hasta lograr un control del 100%. Los incendios más complejos se registraron en las sierras de El Bonito, La Sabina, San Marcos, Los Pinos y Santa Clara del Norte del Estado. Por fin se tiene un control sobre todos estos incendios. Básicamente a partir del 16 de marzo iniciaron dos de los incendios más grandes que ha registrado el Estado. Lo destacable de esto es que la mayor parte de esta superficie, como ustedes también lo pudieron documentar oportunamente en campo, fueron de Pastizal y Matorral. Sin embargo, aún se mantiene la alerta para evitar nuevos incendios forestales. Y bueno, vamos a seguir en esta misma línea atentos porque el periodo real de incendios aún no concluye. Las lluvias no se han normalizado, si bien es cierto que las lluvias que cayeron en estas regiones, tanto en los límites del municipio de Musquis, Conacuña y los municipios de Ocampo y Arteaga, nos aligeraron el trabajo y prácticamente nos ayudaron a liquidar estos incendios. En Coahuila se han registrado 96 incendios forestales en lo que va del año.